¡Hay que cubrir a Iris! Hay munición en esa caja. ¡Coge lo que puedas y ponte junto a la ventana! ¡Alto el fuego! ¡Ahí está! ¡Airis, cuidado! ¡Aspierta! ¡Aspierta! ¡Rekker! ¡Enemigos en las ventanas de enfrente! ¡No me dejes moverme! ¿Tienen más? ¿Los ves? ¡Estoy atacando! ¡Vamos! ¡Dos a la izquierda! ¡Acaba con ellos! ¡Rekker Gil! ¡Ya ha caído! ¡Airis! ¡Sube aquí! ¿Queda alguno más? ¡Ya está! ¡Despejado! ¡Échame una mano! ¡Todo bien, Airis! ¡Joder!